Muchísimas gracias a Semarén por hacer el segundo festival mexicano de las serpientes en Chilpancingo. Este es un esfuerzo tremendo. Reunió a la gente, reunió a médicos, vinieron veterinarios, vino biólogos mismos a apreciar a estos animales. Y creo que está fenomenal porque nos está ayudando a entender la importancia de estos animales para la vida de todos. Muchísimas gracias. Vale, gracias. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Todas cómo están? Hola. Quiero decirles que el día de hoy estamos en el segundo festival de las serpientes. ¿Te acuerdas de esa maestra que te maltrataba en la escuela? ¿Te acuerdas de esa niña que dijo esas cosas terribles sobre ti? Mándales todas sus felicitaciones. Este es el día para que celebre su existencia. Ahora, el punto del día del festival de las serpientes es que nosotros generalmente estamos acostumbrados a pensar más de las serpientes, de las víboras, de las culebras, de ella. ¿Es su día? ¡Felicidades! Un aplauso, por favor, para la compañía. Todo este festival se hizo únicamente para ti. Entonces, disfrútalo. El punto es que generalmente llegamos a encontrarnos en la vida con una serpiente que no tiene ni brazos ni piernas y es ahí donde empezamos a pensar y bueno, ¿qué es lo que yo sé de la serpiente? Esta temporada en particular es bien esencial. Pasados mayo y junio ya empezaron las lluvias, se empiezan a humedecer los suelos, el agua empieza a escurrir entre las grietas de la tierra y entonces los sitios que antes estaban secos humedecen. Y eso hace que las pequeñas serpientes busquen un lugar en donde recupiarse. ¿Saben qué sitio les gustan a las serpientes para recupiarse? Los mismos que a nosotros, secos, calientitos, oscuros como para echarse un buen sueñito. Y entonces, ¿cuáles creen que son los mejores lugares para ellas? Las casas que tienen aberturas, rendijas, patios grandes. Entonces, es común que incluso en ciudades como Chimpancingo, te llegues a topar con pequeñas serpientes que andan buscando refugio en temporada de lluvias. Entonces, nuestra primera solicitud es, por favor, no mates ninguna serpiente. La mayoría de las serpientes con las que te puedes encontrar son seres maravillosos que te pueden enseñar muchísimo de la vida y que nos conviene más tenerlos vivos que muertos. Entonces, yo les decía, normalmente sucede que en el momento en el que te llegas a encontrar una serpiente, el primer pensamiento, la primera reacción es, ¡Vamos, vamos a morir! Y no es necesariamente así. Entonces, algunos de ustedes, amigos, amigas, amigues, amiguis, amiguis, ¿han encontrado alguna vez con las serpientes en su vida? No los diólogos, ¿sí? Ah, platícanos, platícanos. ¿Cómo te llamas? Félix, el grupo de senderistas trepaceros. Los trepaceros y Félix tienen la receta perfecta para evitar cualquier hurrida de serpiente, intoxicación y muerte. ¡Déjalas en paz! Ha terminado la conferencia, muchísimas gracias a todos por su existencia. ¡Un aplauso para Félix! Y la verdad es que, aunque suene ridículo, aunque suene demasiado simple, aunque suene más que obvio, esa es la mejor solución. No todos somos biólogos experimentados que saben atrapar a una serpiente y manipularla sin que les haga daño. Y entonces, aunque a los biólogos nos gusta lucirnos y salimos con la foto mostrando la serpiente que agarramos, y esa me encantó porque me dio un metro cuarenta y la estaba estirando desde el brazo y parecía así que estaba bien porcachono y controlándola, lo que les puedo decir es que esta, 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 esta es la mejor receta para recibir una mordida. Los expertos, los mejores manejadores de fauna peligrosa, terminan teniendo sus mordidas. Desgraciadamente, y es a lo que voy a llegar con esta charla, precisamente muchos de los manejadores que han hecho este tipo de tonterías que yo hacía cuando estaba un poco más joven, han terminado muertos. Y no sé, no sé si les pasa, pero conforme van pasando la vida van cambiando las cosas. Eres un niño y te admira la naturaleza, disfrutas aprender cosas nuevas, vas aprendiendo que tienes habilidades nuevas y las utilizas y la vida se hace rica, te vas haciendo adulto y te sientes así como que, ay, muy chicha la salchicha, tú las puedes de todas, todas y haces este tipo de tonterías. Pero en el punto en el que llegas a ser padre y otra vida depende de ti, cambia todas las perspectivas y las prioridades. Y es entonces cuando empiezas a reflexionar cuáles son los resultados a largo plazo de tus acciones. Y el día de hoy vengo a platicarles lo que después de 42 años de vida puede ser un poco del aprendizaje que creo que todos deberíamos tener para tener una mejor vida, en especial con el ambiente. Yo soy de la idea de que podemos vivir en un mundo, un mundo que para mí es un sueño, en el que humanos y animales podemos convivir en el mismo espacio. Y que al convivir no solamente podemos sobrevivir a largo plazo, alcanzar el final de nuestra vida, sino obtener beneficios. Los trepaceros nos podrán decir lo maravilloso que es centerear y disfrutar la naturaleza mientras van caminando a un lado. Cómo cuando es de madrugada alcanzas a ver cómo se escabullen entre los caminos los animales. Cómo al ver atardecer ves cómo bajan los aves y escuchas cantos de todo tipo y eso te llena de una paz indescriptible que quien te lo platica no te lo puede transmitir, lo tienes que vivir, lo tienes que sentir. Y a mí me gustaría crear una vida en la que mi hija, en este caso Don Rey, me está ahí atrás ahora mi amor, pueda vivir esa vida, pueda disfrutar esa vida. Y yo me imagino un mundo en el que todos, todos, todos podamos tener pues la naturalidad de hacer cosas como esta. ¿Quieres ver la serpientita? Ella está. Sí, la saqué y aquí la traigo. ¿Es pequeña? Es pequeña, hay que tener mucho cuidado. ¿Te acuerdas qué pueden hacer si sienten que las atacamos? Morden. Te pueden intentar morder. Tenemos que fijarnos para que no nos vaya a morder. Sí, ya nos mueran. ¿Y cómo te fijas que no te mueran? Mantienes siempre a la vista donde está su boca. Muy bien. Entonces, ahorita no sabemos dónde está su boca porque está adentro del saco, ¿verdad? Entonces estoy tocando la bolsita para saber en dónde está su cabeza y sostenerla. Aquí está su cabeza. Así ya sostuve su cabeza. Ya sé que ahorita no me puede morder porque su cabeza está sostenida en el saco. ¿Tengo miedo? ¿Tienes miedo? No te preocupes. No hay nada que temer. Recuerda que mientras no salteemos, ni gritemos, ni hagamos demasiado ruido, la serpiente va a poder estar tranquila. Si te fijas, no la estoy apretando nada fuerte. ¿Qué te parece? Está bonita. Está bonita. Mira esas manchas. Parece como si fuera una... ¿Qué especie es? Debe ser una... Le llaman ojo de gato. Ojo de gato. Sí. Ah, sí, sí, es verdad. Porque no sé si te fijas que su pupila está un poquito alargadita. Sí, sí, alargadita. ¿Sí? Estas serpientes son semivenenosas. Es decir, tienen un veneno que les ayuda a matar a sus presas. Y sus presas son pequeñas lagartijas, ratoncitos, ranas. Si te fijas, no le estoy apretando la cabeza. Porque si la aprieto, ¿qué va a sentir ella? Que le ataco. Y si siente que le ataco, ¿qué va a querer hacer? Morder. Entonces, nada más estoy sosteniendo la cabeza. Les recomiendo que si ven una serpiente en su casa, nos llamen porque puede ser venenosa o tal vez no. Ok. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Papá qué hace cuando nos llama? Pues va a sus casas para que la lleve al campo. ¿Para liberarla al campo? Adiós, mi querido. Que estén muy bien. Bye. Está muy bonita que siempre me enreda el dedo. ¿Siempre te enreda el dedo? A veces. A mí me gusta esta mancha que tiene aquí. ¿Cómo se me da cuando mudé? Cuando mudé, primero, antes de mudar, se le empieza a poner opaca, opaca la piel así de color blanquecino. Y luego se lo quita y queda el color de colores bien brillantes y hasta resplandeciente como colores. Pero me lo puedo asegurar muy fácilmente. Sí, esta está chiquita. Crecen como el doble de... ¿Cuál es el motivo por qué les pongo este video? Además de que amo a mi hija y me gusta presumirla, el punto es que... No sé si te den cuenta como desde el principio del video hasta pasados los primeros 30 segundos, la actitud de la niña cambia. De estar sorprendida y asustada repitiendo varias veces, tengo miedo, a relajarse e incluso decidir ella sola tomar a la serpiente y tocarla sin problemas. La gran diferencia entre alarmarse, sacar el machete, dar de golpe, gritar, salir corriendo, esconderse, empujar, y no hacerlo, estar tranquilo y calmado, depende de nosotros como adultos que hagamos. Todo, somos simios, todos los humanos, lo aprendemos por imitación. Y aunque nos cueste trabajo, si yo por ejemplo, y este es mi caso, le tengo muchísimo miedo a los alacranes, me dan pavor, lo primero que tengo que hacer es calmarme yo antes de mostrarle cómo salir corriendo a mí. ¿Sí? Con las artísticas no tengo tanto problema, pero es porque me hago amigo de personas inadecuadas, ¿no? Sin embargo, con este por ejemplo, a mí me gustaría que se les fuera quedando en la cabeza, el futuro de nuestro planeta no está en los niños como nos vienen diciendo hace 10, 20, 30, 50, 70 años. El futuro de nuestro planeta está en que hagamos en este momento los adultos para abrirle el camino a los demás. Así que, el mensaje de esta charla tiene que ver con enseñar a un niño a no matar a una serpiente, es en realidad tan importante para la serpiente como para el niño. Soy biólogo de formación, me hice 14 años estudiando ciencias para llegar a la carrera, terminar la carrera y decir, soy biólogo. Luego estudié una maestría, es decir, me la pasé diciendo, claro, estas son las herramientas y los científicos y vamos a hacer esta prueba y la exploración y por aquí y por allá. Y sé que se oye muy jalado de los pelos, pero es que eso a los científicos les entusiasma. Y después me di cuenta que los científicos cometemos el error de repetir los nombres científicos y todas esas cosas que son tan especiales y no transmitimos el mensaje importante. Entonces, en esta charla traté de quitar todos los tecnicismos y quedarme con algo que pudiéramos utilizar. Y lo primero que les voy a decir es algo que van a escuchar en todos los biólogos de México. México es un país mega diverso. Y los dos biólogos que están allá atrás ya se están carcajando porque saben que esa frase a todo el mundo le conecta en biología de que ya está empezando con la tesis. A lo que nos referimos es que existen muchas especies distintas y México es un país espectacular porque cerca del 10% de las especies que existen en todo el mundo las puedes encontrar en tu país. 10% de las especies de serpientes que existen en el mundo las puedes encontrar en México. No necesitas cambiar de país, no necesitas cambiar de continente. Eso es lo que hace tan importante y especial que tengamos biólogos en México. Y que si no eres biólogo te hagas amigo de uno, son bien fáciles de mantener. Les das un sándwich y les fijen ahí todo el tiempo que quieras. Les ofreces café y regresan. Y las serpientes que puedes encontrar en nuestro país son de todo tipo. O esta es una de las más chicas y me encanta. ¿Qué es lo que está en la mano de esa persona que ven ahí? Mi primera respuesta hubiera sido es una lombriz. El tamaño, el color, la textura parece una lombriz. Pero no lo son. Les voy a mostrar un pequeño video y no sé si me puedan decir por qué tan solo con verla podría decir que no es una lombriz. ¿Algún voluntario o voluntaria? A ver. Por cómo se mueve. Por cómo se mueve. Les voy a platicar esto. Desgraciadamente a su papá le contó la respuesta. O sea, no manches. ¿Se han fijado que las lombrices se encogen y se alargan? O sea, tú ves una lombriz cuando escarbas en la tierra para poner en el jardín. Y como que se hacen chiquitas y gordas porque sus músculos son anillos alrededor de su cuerpo. ¿Sí? Entonces, así es como se mueven. Como que se encogen y se alargan. Las serpientes hacen algo distinto. Forman heces con su cuerpo. ¿Sí? Curvas. Porque se mueven así entonces hacia un lado y hacia el otro. ¿Vale? ¿Se nota? ¿Se nota a lo que me refiero? Esta pequeña serpiente, ¿qué crees que puede comer? Vele el tamaño. ¿Le alcanzas a ver la boca? ¿Le alcanzas a ver los ojos? Porque esa serpiente tiene ojos y ve. Muy poquito. Pero ve, principalmente distingue movimiento, sombra y luz. Comen pequeños bichitos que encuentran en el suelo. ¿Qué es lo que necesita una serpiente para alimentarse de algo más? Y le empieva por la boca. Mi amiga, amigo, amigue, tiene florecitas en la blusa. Es amigix. Mi amigix tiene una serpiente en la mano. ¿Está en peligro? La serpiente, sí. Imagínate que se te acerca un ser que es dos mil veces tu tamaño. Y te pone en su mano así. ¿Qué crees que vas a intentar hacer? ¿Se puede defender? No se puede defender contra un ser que es dos mil veces tu tamaño. Va a tratar de huir. ¿Les hace sentido lo que digo? La mayoría de los animales son más pequeños que el humano. Lo primero que van a sentir ante nuestra presencia es miedo. Y cuando tienes miedo, o atacas o huyes. ¿Vale? Entonces, en nuestro estado existen unos cuantos animales que son venenosos. Este es un póster que hicieron unos biólogos de aquí, del estado. Que han estado coleccionando fotografías. Y estos son los principales animales venenosos con los que te puedes encontrar. Son poquitos, ¿sí? De casi cien y tantas especies distintas que hay, ya nos hablaré en una charla acerca de eso. Hay unas cuantas que son realmente peligrosas para las personas. De esas, solo dos o tres se acercan comúnmente a las zonas pobladas. Las otras tienes que salir al campo para encontrarlas, ¿sí? Y como esta no es una plática para biólogos, no les voy a enseñar a reconocer entre una serpiente venenosos. No. La primero que te voy a decir es, hay una cosa que necesitas saber al momento en el que tienes que atender el encuentro con una serpiente. ¿Dónde está tu hospital más cercano? Porque en el momento que ocurra un accidente, a donde te tienes que mover, es a tu hospital más cercano. En el caso de nosotros, ahorita, yo les podría decir, de entrada, pues te puedes ir al Hospital General Raimundo Barcar Larcón. Que en caso de que estuviera, y no está cerquita, o sea, te tienes que salir de Chilpancingo para llegar a él. Si tienes que salvar a alguien, si tienes que salvarte tú, si alguien tiene que salvarse de un accidente ofídico, así le decimos a cuando te muerdas una serpiente, accidente porque nadie quiere que lo muerdas, y ofídico porque los ofidios son serpientes, ya saben, los diólogos de la Jalan, de los pedos, siempre. Si tú ves un accidente ofídico, lo primero que tienes que hacer es ir al hospital más cercano, ¿sí? Y ahí se van a ocupar de darte la atención que necesitas. Y es bien chistoso porque en México no solamente está normado, es decir, hay reglas de cómo te tienen que atender, sino que además hay toda una participación entre una empresa que es, ahí lo dice Silanes, Silanes, la productora de los laboterápicos, una asociación de especialistas que es la red top, de la que nos acaba de charlar hace un rato cómo funciona, juntando las habilidades de muchas personas para que estén disponibles cuando la gente las necesite y podamos salvar vidas. Y tenemos además un sistema médico que todo el tiempo está capacitando a su personal. El problema es que aunque las capacitaciones estén ahí, se necesita que el médico sea quien las recibe, ¿sí? Y eso a veces, a los médicos que llevan mucho tiempo formándose profesionalmente, les cuesta trabajo aceptar. Mi recomendación de profesionales es, los biólogos nos la pasamos aprendiendo toda la vida. Yo escuché el montón de cosas que dije, ah, eso ya no sabía, y otras que me abrieron los ojos, y espero seguirlas escuchando. No, no dejes que nunca como médico te vaya a ir a la onda y pensar que ya lo sabes todo, ¿vale? Aunque está normado y siempre te deben de atender de forma gratuita, aún así se pueden dar situaciones terribles. Situaciones en las que la única opción que encuentra la persona es tratar de adquirir el pavoterápico por la vía privada. De ser así, y este es un cálculo que soltaron recientemente por una atención de una persona a la que le fue por ahí, le llegó a costar un frasco, una dosis inicial de suero, 9 mil pesos a una persona que tuvo un accidente con una coralillo. De entrada, pagar 9 mil pesos por un favo terápico antialacrán está cañoncísimo por dos cosas. La primera, nadie trae 9 mil pesos en el bolsillo esperando para ello. La segunda, esto es tres o cuatro veces el costo que realmente debe tener en el mercado. O sea, la persona que te lo está vendiendo se está aprovechando de que tienes la necesidad para cobrarte cuatro veces lo que debería hacer salvar tu vida. Y no solo eso, normalmente llegamos a la medicina privada cuando ya ha pasado demasiado tiempo y sentimos que no hay atención. Y eso significa que no vamos a necesitar nada más una dosis inicial, sino que vamos a necesitar una dosis de sostén o dos, o tres, o cuatro, o cinco, dependiendo de cuánto tiempo haya pasado y qué tanto se haya deteriorado tu cuerpo por la presencia de veneno. Si a eso le agregas que te tienen que internar en un hospital, que te tienen que tener en observación, que te tienen que estar haciendo ciertos servicios, el costo puede venir desde tres cuartos de millón de pesos hasta cinco millones de pesos y con suerte te salvo. Hay algo importante sobre eso que tenemos que tener siempre presente. A veces no nos gusta ir a las instituciones de gobierno porque decimos que van a atender más. En estos casos, institución de gobierno. IMSS, ISTE, Secretaría de Salud y es 100% gratuito. Si alguien quisiera cobrarlo, lo pueden reportar al Sena Prefe. Así lo buscan. Son las siglas de la institución gubernamental a nivel nacional. El mayor comunicado en redes sociales, así lo buscan el Sena Prefe con C. Y se pueden reportar ahí. Y entonces, no, a la cárcel se va la persona que esté cobrando. O sea, es totalmente gratuito y está mandado en redes sociales. Entonces, sí hay que tenerlo presente. ¿En la institución? Ya nos pusimos bien serios, ¿verdad? Cambió mucho así de cómo empezó la charla. ¡Ah, maldición al gobierno! ¿Por qué no nos dejan que funcione como debería? Pues porque para que estas cosas funcionen como deberían, los ciudadanos necesitamos conocer esta información. Y necesitamos exigir que se cumpla la ley. ¿Sí? Y podríamos salvar vidas. Y vivir en un mundo maravilloso en el que los niños, las niñas, pueden conocer la fauna silvestre que tienen alrededor, disfrutarla y estar seguros de desarrollarla. Ya no me voy a detener mucho en esto, este es el esquema general de cómo se generan los modernos faboneráticos antiviperinos, que es decir, los antídotos que nos ayudan a salvarnos, la estrategia por la que las crean, obteniendo el veneno, aislando sus componentes, inyectándolo en un caballo que va a generar sus propios anticuerpos, retirando el suero del caballo y devolviéndole su pajete globular para que el caballo pueda seguir viviendo. Y entonces, refinando las moléculas que forman el anticuerpo de caballo para eliminar la parte que te puede hacer daño como humano, y además ponerla de una forma que se pueda almacenar sin que necesite refrigeración, sin que necesite un cierto nivel de humedad y que aguante años funcionando, bueno, todo esto se obtiene gracias a que biólogos, médicos y otros científicos, que le vamos a llamar bioquímicos, han seguido trabajando juntos y siguen mejorando lo que tenemos disponible. Y eso es algo que se crea solamente con voluntades, con personas que se dan cuenta de, yo puedo cambiar mi mundo, yo puedo tomar una decisión profesional de ir allá afuera a hacer las cosas mejores. Y el primer paso es saber que se puede, que existe y que está a tu alcance incluso siendo un senderista abogado, un senderista arquitecto, un senderista... ¿Te ve para dónde vamos? El puro hecho de que conozcamos cómo funciona nuestro país, nos puede ayudar a mejorar las cosas, y vamos rapidísimo a los cuatro pasos que yo sugiero, que nos van a ayudar a atender qué sucede cuando encuentras una serpiente. Paso número uno, tienes que darte cuenta que tu seguridad es primero, ¿sí? Si eres de las personas a las que les asustan las serpientes, a lo mejor tú no, a ti no te toca actuar. Soy la única que está alrededor, es mi hija, la tengo que salvar. Híjole, pues aunque no te... aunque seas de las personas que se alarman, a ti te toca actuar. Y la única forma de que vas a hacerlo bien es manteniendo la calma. Una persona que está demasiado nerviosa, demasiado insegura, lo que está haciendo es ponerse en riesgo al aproximarse a un animal, ¿sale? Entonces, si no te sientes bien, tienes que buscar a alguien que lo haga, alguien que pueda mantener la calma, ¿sí? Porque la alarma y el miedo es lo primero que te va a meter en riesgo. Para ello, me interesaría que sepas dos cosas que te van a ayudar a mantenerte tranquilo o tranquila. La primera es que mientras más distancia haya entre el animal y tú, estás más seguro o segura. Y mientras menos piel pueda agarrar con una pordida a la serpiente, estás más seguro o segura. Eso significa, en lugar de tocarla con las manos, con algo que ponga distancia entre un palo, una escoba, algo que le distancia. Y segundo, si te puedes proteger con guantes, y esto es bien difícil, porque un guante de carnaza, es decir, de piel gruesa, no te protege de una mordida de una cascabel que tiene unos colmillotes de 3, 4, 5 centímetros, dependiendo de la especie. Ay, ya dije en otra frase, ¿no? Porque los puede atravesar, ¿sí? Todas las medidas que tomemos son solamente una capita de protección. Ninguna te salva completamente, como el decir, hay una serpiente, pásale, 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 bye, bye, bye. ¿Vale? Número uno, tu seguridad es primero. No puedes ponerte en riesgo, porque si te muerde a ti, ya no vas a salvar a nadie. ¿Estás de acuerdo? Si eres la persona que va a intentar rescatar a alguien, tienes que estar seguro o segura primero. Número dos, ojo con los peligros. La mayoría de las personas no hemos tenido el antecedente de saber cómo se comporta una serpiente, cómo se mueve en tan rápido, hasta dónde llega su mordida cuando la lanzan. Y entonces, lo que tenemos que hacer es tomar distancia para poder estar seguros de darnos cuenta cuando encogen su cuello de esta manera, formando una S atiñonada. ¿Sí? Así como que muy comprimida. Porque lo que está haciendo es prepararse para que al estirar el cuello, la mordida llegue lo más lejos posible. ¿Sí? Toda serpiente que esté encogiendo su cuello en forma de S cerca de la cabeza, lo que está haciendo es decir, de donde vengas yo te voy a lanzar la mordida. Y cuando es una víbora de casca de él, además te va a avisar con el sonido de la cola. ¿Vale? Tienes que adelantarte a lo que va a pasar. O sea, si ves esto, significa que desde aquí hasta donde se estira el cuello, va a poder alcanzarte. Entonces, ni te acercas por ahí. Tienes que pensar, bueno, y si se espanta, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Qué espacios le quedan disponibles? Porque para allá, o le tapo los espacios para que no se vaya a esconder debajo de la cama, para que no se mienta entre los zapatos. ¿Sí? O la trato de distraer pajema. O sea, tienes que ver qué puede hacer la serpiente para escapar. ¿Sí? Porque son sus dos reacciones. O escapa, o ataca. Y atacar es la última que puede. No se los comentó, este, Ángeles, pero ¿se acuerdan que dijo? Tiene veneno, tiene componentes moleculares pesados o grandes, y otros muy pequeños, y todos ellos hacen cada una cosa distinta. Para los biólogos, también funciona de otra manera. ¿Te imaginas que las personas, al comer, creamos las partes de nuestro cuerpo? O sea, tú comes carne y te ayuda a crear músculo, te ayuda a regenerar tu cuerpo, ¿sí? Comes azúcares y le da energía, ¿sí? Comes grasas y te ayuda a aguantar más tiempo con esa energía. ¿Les hace sentido? Para las serpientes es igual. Solo que ellas, además de mantener todo su cuerpo como nosotros, tienen que producir ese veneno dentro de ellas. Y crear esas grandes moléculas es muy caro energéticamente. ¿Sí? Porque tiene que pasar mucho tiempo para que ellas puedan volver a crear esa cantidad de veneno que las hace letales. No están pensando morder a todas las personas que están alrededor. Porque si yo te muerdo para defenderme, en dos, tres semanas, no voy a poder cazar nada mayor, porque aunque lo muerda no se va a morir lo suficientemente, es capaz que menos trague, se va a escapar. ¿Te fiendes cómo la serpiente cuidaría su veneno? Las serpientes, ninguna de ellas, está esperando morder. ¿Él? Entonces, cuando tú tienes esas ideas en la mente, a la hora de revisarla vas a decir, va a intentar escapar o esconderse. Si tiene donde esconderse y donde la pueda volver a encontrar y me pueda volver a atacar, es un riesgo para mí. Si se puede ir fuera de la casa, al patio, es mejor y ya me despreocupo de ir. Número tres. Ahora sí, eres la persona que tomó calma y dijo, yo soy quien va a decir qué va a hacer. Ya vio dónde está la serpiente, hasta dónde puede llegar, cuáles son los sitios por los que se puede ir, salvo a los demás. Además, si eres un rescatista, el punto de salvo a los demás es el tercer punto. No es el primero. La única forma en que puedes ayudar al mundo es que tú estés bien primero. Y ahora sí veo quienes están en mayor riesgo, quienes van a reaccionar distinto. Los viejos que tienen dificultad de movimiento, que van a reaccionar distinto, que además tienen sus propias ideas de cómo se debería atender cuando hay una serpiente, sacan el machete y toda la cosa. Los niños que no sabes cómo van a reaccionar, a lo mejor son niños a los que los biólogos nos han estado diciendo, ah, dale, sí, acércate a los animales y ahí van detrás de los animales. O son niños a los que les han dicho, vamos todos a morir y salen corriendo y empiezan a gritar y se ponen a llorar. Tienes que ver, porque a todo lo que son ancianos, niños y mascotas, tienes que retirarlos, alejarnos lo más posible del peligro. Si se dan cuenta, lo que estoy diciendo es, no tocas a la serpiente por ningún motivo. No te le acercas a tomarle la foto. Tienes que ver, porque la mayoría de nosotros no sabe si una serpiente es realmente peligrosa o no. En México son muy pocas las especies que tienen un veneno que puede ser letal, que te puede matar. Pero tú, ¿cuántas vidas tienes para averiguarlo? Entonces no te vas a meter en riesgo por ello. Hay una serie de pasos que puedes seguir para saber si en un encuentro con una serpiente hay riesgo o no. Paso número uno. Te preguntas, ¿vas a dejar al animal tranquilo sí o no? Bueno, si dejas al animal tranquilo, no es peligroso, ya pasó, está todo bien. Si no lo dejas tranquilo, tienes que preguntarte la pregunta número dos. ¿El animal tiene la oportunidad de escapar? Si el animal sí tiene la oportunidad de escapar, no te preocupes, no es peligroso, podemos estar tranquilos. Pero si el animal no tiene la oportunidad de escapar, tienes que hacerte la pregunta número tres. ¿Vas a tratar de lastimarlo, matarlo, agarrarlo o asustarlo de alguna manera? Si tu respuesta es no, no voy a tratar de hacerle nada, puedes estar tranquilo, no es peligroso. Pero sí, si vas a tratar de lastimarlo, matarlo, agarrarlo o asustarlo de alguna manera, entonces hay peligro. Pero de hecho, son tus acciones las que te están poniendo en peligro a ti y al animal, y no el hecho de que el animal exista. Entonces, en esta, nada más quería presumir las primeras fotos de serpientes que encontré cuando me encontré con ellas. Algunas son venenosas, otras no. Como todo biólogo principiante, lo primero que hice fue acercarme y tomarle la foto. Ya cuando vas aprendiendo más de serpientes, dices, bueno, a lo mejor no debí ser tan tonto y a lo mejor sí le puedo poner zoom, ¿no? Y yo lo que les estoy diciendo nuevamente es, protégete, piensa en tu seguridad primero. Porque incluso en el punto número 4, todavía no tocas a la serpiente. Punto número 5. Siguiente acción, llamas por rescate. Es la hora de mi comercial, para los que tengan la necesidad en algún momento, ahí tenemos nuestra página Facebook, el Centro de Rescate de Pauna. Hemos estado bastante tranquilos recientemente, pero otros grupos como Explora Guerrero, que también encuentras en Facebook, están haciendo este tipo de rescates. Cuando la gente necesita apoyo, tratamos de responder lo más rápido posible. Cuando no puede uno, le llama al otro. Cuando no puede el otro, le llama al amigo que conocen. Por ahí está el biólogo Jessup, que también hace el rescate de animales. O lo que normalmente hace la gente, le llama a los bomberos o a Protección Civil para que atiendan. Y en Chilpancingo también lo hacen. Afortunadamente, yo también ponía esa cara. No le saben, tienen razón no le saben, pero han tenido que hacerlo tantas veces que han tenido que aprender. Y han tenido que encontrarle. De hecho, los bomberos de Chilpancingo ya no matan serpientes venenosas. Ya tienen cierta habilidad para manejarlas, aislarlas. E incluso saben con quién contactarse para liberarlas después del rescate. Lo cual es un gran avance. Y todavía no estamos en donde queremos. En un mundo en el que podamos convivir humanos y animales, teniendo beneficios para nosotros. Punto número cinco. Todavía no tocas a la serpiente. Primero pides más ayuda. Y tú eres el rescatista. ¿Sí? Y ahora sí quiero que sepas esto. Todos los héroes están muertos. En mi generación, era Steve Irwin, el cazador de cocodrilos. Un extraordinario naturalista que salía y persigía a los cocodrilos y mostraba a los animales. Y los exigía aquí y los jalaba para allá. Y te mostraba como... Y sus videos eran impresionantes porque tú los veías y veías como a los animales. Y hay toda una generación de biólogos que hicimos esas tonterías. Porque como simios lo primero que hacemos es imitar lo que hace el otro. Steve Irwin murió porque se confió que ya sabía manejar los animales. Anduvo molestando a una mantarraya que era venenosa, un animal marino que era venenoso. Le pone el aguijón venenoso en el pecho. No hubo forma de salvarlo y se murió. Piensa en cualquier prócer de la patria. Los que nos dieron ciudadanía, se murieron. Piensa en cualquier condición que haya permitido que una persona trascienda su tiempo y su espacio. Y se ha recordado, se murieron. No vale la pena ser héroe a costa de tu vida. Les iba a poner, perdón, unos videos de cómo la mayoría de los diólogos se confían. Y íbamos a tener aquí un montón de mordidas. Pero dije, híjole, creo que no es lo mejor ponerle. Si les estoy diciendo que lo aprendemos con imitación, a lo mejor les estaría enseñando justamente lo que no debe ser. Pero, ¿qué es lo que les voy a decir? Primera técnica cuando eres el rescatista. Ahuyentar a la serpiente. Y luego la taché. Dije, ¿cómo ahuyentarla? Le estoy diciendo que no te la acerques. Y lo primero que van a intentar hacer es agarrar el palo y... Y en ese momento es cuando se van a... No. Si la serpiente tiene para dónde irse, déjala ir. Si no se está yendo a ningún lado, nada más vigilas hasta que llegue la persona a la que llamaste. Porque esto es después del quinto paso. Es después de que ya llamaste a alguien que es experto y que sí puede ayudar. Por cierto, les pongo el enlace. Existe en la internet un sitio que se llama Wikihow. Wiki como de Wikipedia son herramientas que la gente misma hace y sube a la internet. Y how porque es en inglés de cómo hacemos las cosas. Me encanta porque son el montón de instructivos que la gente misma sube de cómo hacer las cosas. Y la razón por la que la tomé es porque en lugar de generar las imágenes, se las copié a ellos y las puse para decir lo que a mí me gusta. ¿Vale? Pero lo pueden encontrar. Wikihow es una herramienta bien chida en ese sentido, es que es muy gráfica. Técnica número dos. Si crees que se va a estar moviendo y va a meterse donde no debes, puedes capturarla. Mi mejor estrategia es... Un bote de basura. Rígido. De boca ancha. Pregunta, ¿qué creen que se hace con este bote? ¿Eh? Se metes, pones la tapa adentro y... Agarras el bote, como tiene la boca ancha, lo pones encima de la serpiente y le pones algo pesado encima al bote para que no se vaya a salir. Nunca te confíes del tamaño de una serpiente pensando que va a ser tan pequeña que no va a levantar el bote. ¿Sí? Al ponerla ahí, la capturas y ya no hay posibilidad de que salga hasta que llegue el experto. Tú no le vas a hacer nada más, lo único que vas a hacer es dejarla ahí. Técnica número tres, muy poco recomendada, pero si no tienes algo a la mano, una cobija gruesa te puede servir para aventarla encima y tratar de que no se mueva. Esta te pone en mucho riesgo, porque cada que te acercas a tratar de ver en dónde quedó, te estás metiendo en problemas, ¿no? Pero es una de las formas en las que puedes decir, bueno, aquí está, no me va a saltar de inmediato, me da tiempo de ver por dónde se está moviendo, ¿vale? Técnica número cuatro, a veces intentar aislarla si es lo suficientemente pequeña, utiliza, puede ser como que irla orientando para que se meta a donde tú quieres que se meta y después cerrarla. Y a continuación, mi manejo de una serpiente venenosa, una, este, Plotalus Moloch. Cuando la serpiente está así, podemos distinguir algunas características que la señalan como una serpiente venenosa. La primera podría ser la forma diamantada de la cabeza. Si lo puedes ver, tiene la forma como si fuera un diamante. El tipo de manchas que tienen en la espalda. Y por supuesto, la punta de la cola, que en este caso se trata de una casca. Lo que no queremos es que la serpiente huya, entonces con mucha delicadeza, vamos a tratar de mantenerla cerca de este lugar. Muy bien, estar haciendo esto todo el tiempo no es sencillo y puede llevar a lo de práctica. Si te empiezas a poner nervioso, ella también, y buscará la forma de defenderse. Es muy importante evitar que se fuera entonces. La parte peligrosa de una serpiente es la cabeza. Entonces, lo que estoy haciendo es inmovilizarla contra el piso. No pongo demasiada presión de forma que ella no se sienta atacada. Y así puedo mantenerla. Como es una serpiente venenosa, no voy a intentar tocarla con las manos desnudas. Pero esto me permite manipular alrededor de ella sin tener que correr ricos. Así que, como les decía antes, lo primero que hago es abrir la cabeza y luego empujar la cola para lograr que se meta completamente en el recipiente del que quiero guardar. Por supuesto, como se dan cuenta, este recipiente no es el mejor del mundo. Necesitamos que tenga una boca ancha para que sea más fácil lograr que el animal quede dentro completamente. Muy bien, lo logramos. Esto es lo que podemos hacer cuando aprendemos a manipular correctamente una serpiente. Sin embargo, requiere práctica. Y no te recomiendo que empieces con un animal que no sabes cómo va a reaccionar. Ni siquiera si ese animal no es venenoso. Tienes que cuidar tu sangre. Y realmente solo quiero que sepan que se puede. Pero que en realidad hacerlo te mete en muchísimo, muchísimo riesgo. Es mejor que lo haga una persona profesional en ello, que se haya capacitado y que tenga experiencia. Porque en algún otro lugar del multiverso hay un par de serpientes viendo pasar a un humano y mordiéndolo para tratar de cuidar a sus hijos porque hasta donde sabemos los humanos son los animales más peligrosos de este planeta. Y por supuesto van a subir su foto al Facebook diciendo, ¿alguien sabe qué especie es? Entonces, hoy les recuerdo, es el día mundial de la serpiente. Si llegan a encontrarse una, ya saben qué hacer. Felicítenla, por favor. Por mi parte, es todo. Les agradezco muchísimo, muchísimo su atención. Aguantaron las dos horas y media que duró la plática. Ya hay comida disponible en la cafetería. Y les agradezco mucho su atención. Que la pasen bien bonito.